¿Qué tal, majetes? Soy Mian y esto es Tomb Raider To-to-to-to-tom-ra- Bonicío, para mí, nos invade la oscuridad Esto aquí nos invade la oscuridad Porque esto está más negro que mi alma Madre mía, cómo arde aquello Estamos huyendo de... de la zona esta De los solari, de los malos malotes ¡Uh! ¡Agua! ¡Agua! ¿Por dónde tengo que ir? Vamos a ver ¿Sentido de arácnido? ¿Qué te dice? ¿Qué sensaciones te da Tu sentido? ¡Uh! Aquello de allí se puede mover A ver... Vamos a comprobarlo Sí, 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 nena Empújalo, como tú sabes No ha servido absolutamente de nada Cosa más estúpida ¿Por aquí se puede subir? Vamos a comprobarlo ¡Uh! No se puede Muy bien, muy bien Ahí hay una cuerda, o sea que tengo que subir por aquí No veis nada Pero viene siendo habitual ya en Tomb Raider Porque, joder, juego más oscuro No he visto en mi vida Esto... ¡Uh! Granadas No puedo cogerlas Vale Vámonos Me tiro aquí Dios ¿De qué ha servido esto? Absolutamente de nada Pero, oye ¿Ha quedado bonito o no? Ahora diréis No ha quedado bonito porque no hemos visto nada Pues bueno Eh... También viene siendo habitual Oye, ¿para qué mierda he venido aquí? Si se puede saber ¡Ah, amigo! Que aquí hay roca Puedo subir Escalar Con la gracia que el señor me ha dado Tírate, tírate No te hagas miedo ¡Uh! Ya me están tirando cócteles, tío ¡Uh! Vale, vale, vale Sube, 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 sube Corre, corre ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Salta ahí ¡Ecánchate! ¡Joder! Esta mujer lo hace todo épico Todo Toque lo que toque Sube al helicóptero Cruza los puentes No me fastidies ¿Cómo subar al helicóptero? ¡Uh! Me tiro por aquí Corre ¡Destruid los puentes! Mataremos a los nuestros Tú ya te he dicho Toma ¡Ah! ¿Hay algún infiel más? ¡Ah! ¡Me persiguen! ¡No, no, no! ¡Hostia, chaval! ¡Vaya imagen! ¡Corre, corre! Sube, sube Sube ¡No! Vale, he caído al vacío Eh, deduzco que no tenía que caer De esa manera tan Agoniosa No pasa nada Es que yo le estaba dando al cuadrado Ansiosamente ahí ¡Buah! Salta Vamos Vamos Súbete, súbete Cuadazo ahí ¡Buah! Madre mía Todo el piolete en el ojo izquierdo ¡Corre! ¡Corre, bonita! ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Nos están disparando! ¡Hoy va! ¡Un momento! ¡Las tormentas! ¡Es peligroso! ¡Ros! ¡Maldita sea! Vale, vale, vale Sube, 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 sube ¡Vamos, nena! ¡Sí, sí! ¡Mierda, mierda! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Aquí hay algo ¡Ah! ¡Ah, vale, por aquí! ¡Hostia, es que no se ve nada, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Por favor! Ya no sé ni a lo que se agarra Esta mujer parece un simio Un mico Es un mono Se agarra todo lo que pilla ¡Vamos! ¡Oh! Es que, madre Vale Está flotando el planeta entero Creo yo, eh ¡Uf! ¡Va, va, va! ¡Agárrate ahí! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Vamos, salta! ¡Engánchate! Eso, eso Ponte ahí Acaba de Si no lo has visto Hace poco Acaba de explotar ¡Dios! Todo eso Y tú coges y te agarras ahí ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vaya vista! ¡Roth! ¡Roth! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Llan! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Puedes hacerlo! ¡Buf! ¡No! ¡Pero salta! ¡Hija, salta! ¡Corre! ¡Corre! Madre mía Si os fijáis Es la misma imagen Que al principio del juego En el barco Que salta, se agarra a él Pero se cae ¡Sí! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar! ¡O la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Ay! ¡Que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Joder! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Venga! He dicho que aterrizar ¡Aquí viene! ¡No igual! ¡No se mostró así! ¡Bueno! Podría escapar de esta inmunda Inmunda isla Y vuelvo a tocar tierra No voy a poder Irme de aquí En la vida ¡Oh! Esa pierna Huele ya, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Viejo! ¡Vamos! Me comes la boca Y me tocan las tetas ¿Pero esto ¿Esto qué es? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Te vas a salvar? Me ha revivido, ¿eh? Pues es el tema Es que me toca ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! 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 No puedo hacer esto sin ti. Lo siento, Lara. Lo siento. Puedes hacerlo. Eres una Croft. Con un par. Nos ha salvado ahí y, oye, dándolo todo. Ha quedado muy épico, pero el hombre en vez de hacer eso podía haberse agachado, ¿no? Y esquivar el hacha. No sé, digo yo. ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento ver lo dicho. Pero es que... Rod, no sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El grandullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Va culito, tiene la otra también. Joder. Va el silencio más largo, ¿no? Es que, madre mía, aquí cuando se ponen... Se ponen. Bueno, la cosa no pinta muy bien. Todo se ha dicho, ¿eh? No hay más en él. Nadie sale. Las tormentas... Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Bueno. Esto parece que acababa, pero no acaba. Vamos a recrearnos un poquito con el culete de él. Bien. Uh, pistola de combate. Vámonos. ¿Cómo cambio...? Ah, ya la llevo puesta, la pistola de combate. Sí. Vale. Voy a dejarme la pistola de combate. Y vamos a dirigirnos... ...hacia allí. Coño. Un campamento. Venga. Casi. Se guarda aquí la partida. No puedo creer. No puedo creer. Eh... 56, 38, 58... Esto que... Uh, uh, uh. Vale. Necesito esto para... Desbloquear esto. Destreza con arco. Vale. Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí en barco ni en avión. Todavía no. Asesina consumada. Tiene que ver con Gímico y el monasterio. Tengo que hacer algo. Muy bien. Estaba hablando, explicando sus historias. Pero vamos, eh. Aquí hay que avanzar, eh. Menos hablar y más hacer. Los faros. Sí. Los farolillos. Vamos a ver. Esto por aquí. Unos restos. Uh, el avión está hecho polvo por aquí. ¿Podré recuperar algo? Qué bonito. Mira, unos restos. Ha tenido que caer justo al lado de los restos. Anda, y eso es una entrada, una tumba. Eh, sácame una foto. Sí. Una foto turística aquí con el helicóptero. Foto. Qué bien. Vamos a ver. Y esto... Ah, no. Esto no es nada porque eso es por donde he venido. No seas... No seas retrasado, eh. Vamos a ver. Tenemos que ir en esta dirección. Sí. Y ahora me dice el punto allí. Tenemos que... La verdad es que no le ha hecho falta mucho instinto para saber que todo esto estaba causado por la reina Himiko. No. Porque vamos... Desde... Uy, 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 uy. Hay gente ahí. Era deducible. Que era por eso. Si no, ¿por qué va a ser? Porque hay un... Tiene un clima tropical... Devastador. Vale. Creo que no me ven. De momento no me ven. Si me meto por aquí, por el bosque... Hostia, es que se mueven mucho los árboles, eh. Ahora mismo seguramente no veis nada porque me cuesta hasta a mí ver... A ese hombre... Le queda un suspiro. Amigo mío... Mira, 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 mira. Vale, estoy dando la vuelta. Lo voy a intentar hacer rápido para que veáis algo. ¿Dónde está el otro hombre? Había otro hombre por ahí. Mira, mira, mira. Lo tengo ahí. Lo tengo delante. Toma, chaval. Ahora vas... Y se lo cuentas a tus amigos, si quieres. Y dices... He pillado, cacho. Allí tengo una pared de roca... Que puedo subir... Lo que... ¿Para qué? Diréis. Pues no lo sé. Vale, allá hay otro tío. Lo estoy viendo. Tengo que ir por aquí. Ahí lo tengo. Vamos, sigilosamente. Uh, que me está mirando. Y lo cogemos. Toma, chaval. Venga. Buah. Como suena el cráneo ahí partiéndose. Trabajo sucio. Has ganado un trofeo. ¿Cómo que trabajo sucio? Si lo he hecho súper limpio. Oportunista. ¿Me está llamando oportunista? Vale. Ahí tengo otro tío. Y allí dos más. Esto se complica, eh. Y allí, cuerda... Diréis. ¿Para qué? No lo sé. Para nada. Ese hombre va allí... ¿Ves? Como diciendo... Oye. Me han visto. Me han visto. ¡No! ¡No! Me han matado. Joder, pero cómo... ¿Por qué han encontrado una flecha? Han encontrado una flecha y eso. ¡Esta flecha! A ver, huélela. Sí, huele a Lara. Huele a Lara. Madre mía, tío. Me van a hacer repetirlo todo en serio. No voy a tener piedad ahora, eh. ¿Ve? Venga. ¡Huye! ¡Campeón! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Uy, soy en lobos y todo. Pasa que soy muy flojito. ¡Tú pillas, cacho! Es ya la segunda vez que pillas, eh. Ya pues... Tienes que ser tonto... Para no girarte. Esa pared de roca me está volviendo loco, eh. ¿Quieres decir que podré subir por allí y dar toda la vuelta sin que me vean? A ver... Bueno, lo malo es que no se ve nada. ¡Toma, chaval! ¿Qué te ha parecido eso? ¡Venga! A tu casa. Compañero. Mira, aquí hay una caja... Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. ¡Uh! Y hay más gente por aquí, por el bosque. Tú vas a pillar. ¡Venga! Madre mía. Es una bestia de matar, eh. No sé si habéis dado cuenta. ¿Dónde está la roca aquella que se podía escalar? Que yo la he visto. ¡Ah! Compañero. Ahí puedo hacer un rappel. No me toméis el pelo porque yo he visto una roca que se podía escalar, eh. ¿Dónde está? Sí, me están tomando el pelo. ¡Ah! Aquí está. ¡No puedo! No me deja. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? ¡Ah! Tengo que subir por el árbol. Ostras, es que... Me sabe mal que no se ve absolutamente nada. Toma, ahí. Intentaré subirle a este capítulo en concreto el brillo porque está siendo más oscuro de lo habitual. Ya os digo que me está costando ver hasta a mí. Vamos a ver. Voy a trepar hacia allí. A ver si yendo por encima... No sé si... Es que no sé si podré ir por encima o no, pero... Así atajo. Vale, sí. Lo que puedo hacer es tirar de este palo... Tirar allí... Ahí lo llevamos. ¡Uy, va, va! Ya me están disparando, ¿veis? ¿Lo que pasa? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ostras! ¡Cómo he pillado, por favor! ¡Anda, un libro! Voy a coger mientras disparan. No pasa nada. Yo tengo tiempo para hacerlo todo. El año 854 antes de Cristo. ¿Hay algo interesante? ¿No? ¿No me vibro al mando? Una daga, muy bonita. Esto hay que decirlo. Con incrustaciones en oro y esas cosas. ¿Eh? ¡Preciosa! Venga. Esta... ¡No, no, 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 no! ¡Fufufufufufufufufuf! ¿Cómo estoy pillando...? A ver, una flechita de fuego no estaría mal a este hombre de aquí. Nada, ¿no? Pues venga. ¡Hala! ¿Quién me dispara desde arriba? Ah, desde aquí abajo. Me están disparando desde aquí abajo. ¿Dónde estás, chulo? ¡Uy, uy, uy! Que me tiran cócteles y todo. Vale, vale. Aquí abajo hay otro. Vale. Yo más o menos los veo, ¿eh? Más o menos. Otro muerto. ¿Dónde está el otro que me dispara? Allí al fondo. Vale. Creo que también está muerto. Aquí hay otro. Muerto. Madre mía. Me los cargo sin ver siquiera. No necesito. No necesito ver. Todos muertos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Venga? ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Va por culo, coño! ¿Quién me está disparando? Aquí abajo. Aquí abajo. ¡Hala! ¡Chavalo! ¡Chavalote! ¡Chavalo! ¿Sabes? Tírate ya, tírate ya. Tengo que entrar en la casa. Cojo las flechas. No las he cogido. ¡No, no, no, no! ¡Lobos! ¡Lobos no, por favor! ¡Muy bien! ¡Párate a leer un libro! ¡Necesito un poco de relax! ¡Hoy estamos a punto de vivir un gran cambio! ¡Vale! ¡Uf! ¡Por favor! Cuando acabe de leerse el libro, voy a morir, que lo sepáis. Necesito salir de aquí. Me están tirando cócteles. Vale, 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 vale. ¡Uy va, ahí va! ¡Que muero, que muero! ¡Ostras! Joder, cómo está esto de chulo. Vamos, entrad aquí, guapos. Buah, me están abordando por todas partes. Esto es muerte segura. No puedo salir de aquí, ¿en serio? ¿He entrado en la casa para nada? Ya te digo, si he entrado para nada. Me cago en todo. Venga, ásemate. Otra vez. Ásemate, guapetón. Es que no tengo munición de nada, eh. ¡Muero! ¡He muerto! ¡Sí, señor! Esto se complica mucho. Esto ya es demasiado para mi body. Vale, chicos. Madre mía. Qué denso, por dios. Esto se va a quedar aquí. En el próximo capítulo veremos cómo salgo de esta. Porque la verdad es que está la cosa más negra imposible. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este gameplay. Sabéis que si os ha gustado y no estéis suscritos podéis suscribiros al canal. Comentad y compartid. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!